No entiendo Hombre es muerto, hombre es muerto y colgado del revés ¿Cuántos hombres muertos ves? La lengua azul, plumas y brea El muerto gira y se balancea El primero mató al carnicero El primero mató al carnicero, lo descuartizó y lo metió en un puchero más tarde y lo cocinó ¿Vale? Creo que lo pillo El segundo engañó, no sé qué El segundo... Los niños raptó a los hombres Entrando en la noche hurtadilla, el ladrón no viola Vale, pero espérate, voy a tener que hacer foto a los otros primero, ¿eh? Voy a tener que hacer foto porque no... no me acuerdo del orden, ¿sabes? No me acuerdo del orden, ¿entendéis? A ver Este hombre fue colgado por estafa, voy a hacerle una foto Estafa Vale Perdón, he hecho dos fotos sin querer Vale, este hombre fue colgado No, le he hecho una foto No sé por qué sale dos Vale, vale Este hombre fue colgado por estafa, perfecto Y el otro A ver, este fue... Uno fue por incendio, que creo que era de abajo Fue colgado por asesinato, vale Asesinato Foto Bueno, solo... Vale, voy a ir por este orden y ya está, ¿vale? Voy a ir por este orden Falsificación Vale Incendio Voy a ir por este orden Eh... El robo Le estoy haciendo fotos, ¿vale? Con mi móvil Que si no, no me acuerdo No voy a escribirlo en un papel ni nada Porque... Para buscarlo ahora En un papel y eso Oye O sea, que no... No quiere... Ahora Por rato, vale Por rachar, ¿no? Listo Entonces Vamos a esperar Vamos a ir a la otra habitación Esto es un puzzle Bastante... No complejo, diría yo Pero tienes que apuntártelo Si no, memorizártelo, ¿sabes? Si tiene... Y no quiero memorizarme nada Lo apunto y ya está A ver ¿Quién fue el primero? Vale, el primero y el segundo, sí El primero mató al carnicero Y lo descuartizó Y lo metió en... Vale, el primero es el asesino, ¿no? Asesinato Vale, el asesinato es el segundo, ¿cierto? Le he hecho una foto Yo mismo Le he hecho una foto Antes, ya lo sabéis Para ver Yo no me estoy copiando de nadie Ni sé si se puede copiar Ni... No sé qué, ¿vale? Yo le estoy haciendo fotos A mi puzzle Eh... Asesinato ¿Y el segundo? El segundo con engaños Y con dulce a por un niño Rastor Vale, rastar Vale, el segundo Segundo Y el último Fue el rato O sea que... Vale, vale Ahora después vemos Los demás Entonces sería Este ¿Vale? La segunda cuerda Vale La... Primera del lado izquierdo Que es la última Que es rastar Vale ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? A ver Entrando de noche a hurtadilla El ladrón El ladrón Supongo que es un robo Algo No vio la trampilla Llena de alcohol Su cabeza despertó De mañana entre rejas Vale, el ladrón El ladrón Fue un robo, ¿no? Robo Vale ¿Cuál más? Robo Falsificación Robo Falsificación Robo Falsificación O sea que sería ¿Y tú quién eres? No lo sé La verdad Yo sí La vida Eh... Robo Robo Y falsificación Vale Me quedarían dos ¿Qué hace John Dart, tío? ¿Qué tal estás? Eh... A ver Vamos a seguir leyendo Estoy concentrado Con ansia De gran beneficio Robo el oro ¿Vale? Tres casas ardieron Perfecto Anótalo Vale Me queda Lo del incendio Me queda El incendio Primero 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 Incendio A ver No sé si será así Pero bueno A ver Vale Si no está hecho Tendría que empezar de nuevo ¿No? Complicado Este puzzle Vale Está hecho ¿Verdad? Lo he hecho bien Creo que sí Creo que lo he hecho Llave del falso acusado Listo Gente Lo he hecho Voy a borrar la foto Que le acabo de hacer Ya sabéis que le he hecho foto A mi pantalla Para... Para no copiar Para no copiar Vaya En un papel Los nombres Ya está Hemos conseguido la llave Aquí Llave falso acusado Vale Y ahora Con esto ¿Qué tengo que hacer? Abrir la puerta O algo No entiendo Es esta Vale Supongo que es esto ¿No? Es que es el único sitio Donde podemos ir Exacto Vale Puzzle bastante guapo Eso sí Es un puzzle Que tienes que apuntarlo O memorizártelo No es complejo No es difícil Lo que pasa Es que tienes que ir Tranquilo Despacio Apuntarlo O memorizártelo Pero tienes que tener Buena memoria Y eso Pero ya está Complejo No es Listo Cerrado Estamos como Tengo mapa Tengo mapa ¿Cuándo hemos cogido el mapa? No me he enterado ¿Maria? 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 Me entiendes Me dice que no podes ver ¿Qué pasa? ¿Te va mal? ¿Dónde lo estás viendo? ¿En PC o en móvil? Es que en móvil Últimamente va a Twitch mal Va como el puto culo La verdad Lo sé porque me lo dicen Gente Y que PC, ¿no? Pues en PC Es raro Que te vaya mal Tendrás un PC Como el culo ¿No? Entonces A mí no me va nunca En PC nada mal La verdad Y el internet A mí lo que me jode Es el móvil María muerto María muerto María ha muerto Mi PC Yo puedo ver las cosas Sin problema El móvil No El móvil Ya me han dicho gente Que el móvil Va muy mal Tío Twitch Algunos días Va súper mal Pues Yo pensaba Que estabas en móvil Mira Munición de escopeta Me viene bien Voy a guardar Yo pensaba Que estabas en móvil Y eso Yo en móvil Tengo que salir Y entrar Que pasa Que te falla muchísimo Te falla un montonazo ¿Verdad? Bueno No pasa nada John d'Arte Queremos todo el mundo No te preocupes Muchachos Muchachos Vale Tengo munición de pistola ¿No? Me están dando Demasiada munición ¿Verdad? Sobre todo De escopeta Y eso que me aparece En las cuatro barritas Hay un nombre Escrito en lápida Caidora ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira la lápida Hay algo escrito Este delincuente Bebió su última cerveza Antes de ser ejecutado Y dejado ahí Para su descanso eterno Vale Yo he guardado partida ¿Verdad? Pues ya está En una lápida Está demasiado rayado Para leerlo ¿Quieres bajar? Ah, hay que bajar por aquí Y yo estaba leyendo Las lápidas No empecemos Con las escaleras De cinco kilómetros Madre Que camino más largo Chicos ¿Y eso qué? Estás bajando Al infierno Al infierno Llevo bajando Todo el juego He cogido Cuatro ascensores No, he cogido Cinco ascensores He bajado Como 85 escaleras He caído Por nueve agujeros Yo creo que En el infierno Tengo que estallar Mira Un gordo Soy yo Me tenía hasta los cojones Hay que matar Al gordo Le meto escopetazo Ahí hay bala de rifle Pero yo le meto Un escopetazo Bebé Un gordo Seboso De mierda No importa Si eres inteligente No pasa nada Yondar Con tu presencia Somos todos felices Hace frío En el infierno Uy Lo he quitado Sin querer Pero hay que Pelear con él Sí, 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 sí Le he dado Al star Sin querer Oh, no Gordo sensual Sí, sí Me acaba de meter Me acaba de meter Unos tiracos Voy a morir, ¿verdad? Puto gordo Aguanto un tiro más Ya no aguanto más Me parece Bébete Esto ¡Gordo! Oye, la escopeta ¿Hace daño O no hace daño? Se acaba de ir el gordo Eso es porque Le hemos hecho pupita La verdad Munición de escopeta Munición de rifle Podemos probar el rifle Ahora Vamos a probarlo Porque hay que seguir Pegándole al gordaco ¿No? Me voy a tomar Uno de estos Me voy a seguir Hostia, tengo tres Solo isotónica Pero bueno Tengo 10 botiquines Voy a recargar Escopeta Y voy a cogerme El fusil De caza Quiero probarlo Sí Me apetece No ve que largo Madre, larguísimo Como en mi rabo, hermano Como en mi rabo Más peleas Gordo Ven para acá Gordito ¿Sabes cómo es 61, James? Me da bastante igual Gordo Ven que te voy a sacar Toda la carne ¿Dónde estás, gordo? Pero vamos a ver ¡Eres un gordo! ¿Cómo te vas a esconder? ¿Dónde te vas a esconder ahí? ¿Te verías? No me meto con los gordos Yo también estoy gordo Soy un gordo Y yo sé que estoy gordo Yo me meto con este tío No porque esté gordo Necesita ayuda, Eddie No me meto conmigo, James Me meterme un botiquín ¿Eh? Me voy a tener que meter Un botiquín, bebé Que me ha pegado un tiraco Que me cago en su puta madre Toma, la boca La boca Toma, con el fusil de caza Hostia Te revienta el pavo este ¿Vale? Te revienta No le dispara a mi osito ¡El gordo! Es tu osito, bebé Sal Pero mira como campea Que se cree que está en el Call of Duty A tomar por culo, gordo Ya no hay osito Adiós, bebé ¿Me puedo quedar su pistola? Aunque yo ya tengo una ¡Eddie! ¡Eddie! Te he matado ¿Ya has matado a un ser humano? Tú eres tonto, ¿verdad? Sí, iba a matarte No, vamos a dejarle que nos mate Mejor vamos a dejar Vamos a quedarnos quietos Y mejor vamos a dejar que nos mate ¿Vale? Venga Dispárame No pasa nada Quiero morir Eso estará pensando Jane Vale, voy a usar ya la pistola ¿Cómo te atreves a matar Mi osito de miel? Gordito Por aquí no hay nada Ni munición Ni nada Por si No hay nada ¿Verdad? Para tomar por culo El gordo Hombre ya El gordaco Eh, salimos afuera No llevamos mucho Cuatro anuncios Madre No llevamos mucho directo Llevamos una hora y siete minutos Una hora y siete minutos Eh, para guardar Pero no estamos en No estamos en el infierno ¿Por qué cojones estamos todavía aquí? Porque hemos salido aquí de repente ¿Tiene sentido esto? No estábamos en el infierno Me recuerda, tío La niebla No sé la sensación ¿Por qué me recuerda tanto a Resident Evil 4, tío? El del aplido El normal, el original El ruido del agua No sé por qué La niebla, en verdad No sé el ambiente Me recuerda mucho ¿O tenías que...? No, no A la derecha A la derecha Es hacia la derecha A la izquierda es Si juegas en difícil Si juegas en difícil Por lo que he leído, ¿vale? Yo estoy jugando en normal Como siempre Eh... Como todas personas normales Que juegaban por primero de un juego Pero si juegas en difícil Se supone que los controles Están invertidos aquí Se supone que si es a la derecha Tienes que darle a la izquierda Y ya está Tampoco te creas Que es tan difícil Ya está Hemos llegado Pues menos mal Que hemos llegado Ya me dolía la cabeza La verdad De estar ahí pensando Qué hacer Y yo media hora remando de frente No A veces giraba Pero no La idea La idea De esta zona Es girar Incluso a la izquierda Todo el rato Si te apetece Yo que sé La idea es girar A la izquierda A la derecha Hasta encontrar la luz Encuentra la luz Donde tienes que ir Recomiendo a la derecha Que es un ratito Gira a la derecha Ve la luz Y tira recto Y ya está Este lugar no ha cambiado Nada Absolutamente En tres años Que es tu casa O algo Pues yo hoy Lo que he comido Ya lo he dicho antes Yo lo que he comido Hoy es Guisante Con jamón Un chico sano La verdad Lo guisante sano Pero jamón mal A ver Caja de música Sirenita A ver Esto que es Tengo la pistola puesta Caja de música Sirenita Caja de música Sirenita Figura del cuento Sirenita Allada en la fuente De jardín Esto no puedo usar Aquí nada Yo aún nada ¿Qué hora es allí? En Argentina ¿Qué hora es? Aquí no hay nada ¿No? Munición ni nada Las 10 y 40 Aún es súper pronto Aquí son las Aquí son casi las 4 de la tarde Ya Vale Pero aquí a la derecha Hay algo Justo iba a comprar Pero me he quedado aquí ¿Sí? Eso me alegra Estamos en una casita Oye Pues de juego No nos tiene que quedar Mucho ¿No gente? Eh El mapa El mapa del amor Madre mía Esperándote ¿Qué es esto? Habitación 312 Esa es En la que estuvimos Mary y yo 312 Te espero Mary está ahí O quizás Tengo el mapa del hotel Para Vale Igual seguro Ahora vaya Ah Perfecto Pues yo no Por explorar Por explorar Ah mira Primera habitación Se puede ir Tío Tengo la sensación De que algo va mal En este sitio Me da miedo Señor Señor Jane Sunderland Su apellido La cinta de vídeo Que se olvidó Aquí Está guardada En la oficina En el primer piso Vale Una llave Hay una llave Hay una llave Vale Llave de una habitación Llave de la habitación 312 Esta es la habitación Que ha dicho antes Que había quedado Con Mary Supongo Mal rollito No sé si tu mujer Está viva Está muerta La verdad No tengo ni idea Tiene mala pinta Sinceramente No Tiene buena pinta Eh Aquí hay un reloj gigante La Princesa ¿Quieres ponerla? Sí, sí La caja de música Porque el baño de mujeres Pone un triángulo Mirando No lo sé Eso no suena bien Está rota Esta caja de música O quizás Le falte algo Pero me ha quedado La caja de música Sí, ¿no? Vale No sé Porque No sé La verdad Me muero Madre mía Me muero Pues puede ser Que sí No escucháis Como un sonido En este juego Boom, boom Boom, boom O al menos En esta parte Se escuchan latidos De corazón Mira Vamos a ir al cuarto de baño Mira Esto es lo que tú decías Del cuarto de baño Las mujeres Parecen O los hombres Supongo que son las mujeres Parece un peón De ajedrez Parece un peón De ajedrez ¿Qué coño? Se puede entrar aquí No me gustas No me gustas A cascarla ¡Otro más! Fuera, bicho Vale, vamos a recargar No me hemos cargado Dos maniquís Vale Estas puertas Cerrada Cerrada Aquí nada Eh, munición de rifle Munición de pistola Papel pa'l culo Papel pa'l culo Que siempre viene bien Nada Este es un sitio Para ganar munición Vamos al cuarto de baño Ah, no se puede ir Mala suerte ¿Por qué en pepapi Todos tienen obesidad? Pues la verdad Es que es una buena pregunta Nunca me lo había Nunca me lo había plantado ¿Por qué? No tengo la respuesta Ante ello No pasa nada No hay electricidad ¿Verdad? ¿Será porque no paran De comer Como son cerditos? ¿Qué coño? Se ha escuchado el piano La niña La niña de los huevos La niña de los huevos Que lo loco Tío Madre mía Esta niña Lleva asustándome Y dándome mal Todo el juego Tío Porque a Pepe le gusta Comer tocino Porque es que Aníbal Hay un juego De pepapi Que es de miedo ¿Eh? ¿La has visto por ahí? Un juego de pepapi Que Que se asesina Da miedo No sé pero seguro 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 vaya Vamos a leer La carta De Mary Mi querida Laura Le dejo esta carta A Rachel Para que te la dé Cuando yo me haya ido Ahora estoy muy lejos En un lugar Bello y tranquilo Por favor Perdóname Por no haber Por no haberme despedido Cuídate Laura No sean muy duras Con las monjitas Laura Con respeto a Jane Con respeto a Jane Perdón Sé que lo odias Porque piensa Que no me tratas bien Pero por favor Dale una oportunidad Es cierto que a veces Puede ser un poco tosco Y que no se ríe mucho Pero en el fondo Realmente es una buena persona Laura Te quiero como si fuera Mi propia hija Si las cosas hubieran sido distintas Esperaba poder adoptarte Feliz Eh Octavo cumpleaños Laura Eh Tu amiga para siempre Mary Estamos hablando Obviamente De Silent Hill Del juego Pero ya me entiende He cogido algo El que he cogido Una Polla Esto que Llave pez Llave con Llave con llavero En forma de pez Están encima de la mesa Del restaurante Me parece bien La verdad Que ha escrito Un dibujo Que ha hecho un gato La niña Es que tú no has visto Se escucha algo Muy Muy raro Tú no has visto El juego completo Pero si tú miras El juego Esta niña Que ha salido Me ha amargado La existencia Cinco o seis veces Y dos de ellas Casi me mata Ella Me ha encerrado Una puerta Con Con gente Que me quiere Matar Me ha dado Un pisotón En la mano Y no he podido Coger la llave La hija De puta Y que no No, no Esa niña Hay que meterle Un escopetazo En la boca Pero literalmente Yo ¿Cuál? Yo no perdono Yo no perdono No, bebé Vale, recarga Recarga Municiones Eh, aquí hay otro cuarto de baño Como te gusta a ti John Dark Un cuarto de baño Bien Bien sabroso Ahí Mala suerte No se puede abrir A ver Esto que Disolvente A ver Disolvente Pequeña lata Llena de disolvente Estaba en el suelo Del ascensor Perfecto El ascensor No se puede pillar Obviamente Tengo disolvente No se para que Para metérmelo Por el culo Además Asesino Pedófilo El Jane Que no vea El Jane Que es muy pedófilo El Jane Que está buscando A Mary Que le sacará 45 años El Jane Seguramente Que por aquí Todavía no puedo Abandonar este hotel Ojalá Tengo miedo No se si guardar Tengo malas sensaciones Me da miedo El hotel Parece el hotel Transilvania Este es el hall Que supongo Que no puedo entrar ¿Verdad? Nah Aquí si Cartucho de rifle Para que te lo puedan Meter por el culo Cerrado Y yo para que entro aquí Para no poder hacer nada Pregunto eh Entro a ese pasillo A esa planta Para no poder abrir Ninguna puerta Y eso que tengo llave Tengo dos que llave Y esa obsesión Con meterse las cosas Por el culo Una obsesión Increíble La verdad Vale Llamamos casi una hora Y 40 minutos de directo Cuando llevemos dos horas Creo que lo dejaré ¿Vale? Porque quiero dejar El juego para mañana Quiero pasarme el juego Mañana No me lo quiero pasar hoy Me lo quiero pasar mañana Y el siguiente juego No sé cuál será todavía Me lo quiero Me lo quiero dejar Para mañana ¿Vale? He cogido algo Cinco anuncios Paga Cinco anuncios Paga Si no quieres Anuncio Aquí hay un libro Que no parece que vaya a servir De nada particular Perfecto Cartucho de escopeta Vale Aquí hay algo Cartucho de escopeta Vale Artículos No hay gran cosa ¿Verdad? Había más Escopeta Que otra cosa ¿No? ¿Y por aquí? Bueno La fiesta Coño 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 Vuelve 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 Es que me pega Un bicho gigante No me gusta ni esto Voy a pasar de ellos Voy a tener que matarlo Con la escopeta Tío Iré a hacer la compra Ya vuelvo No te preocupes Voy a dejar directo Ya en breve Hoy no haré Un directo Tan largo Tengo que Hacer cosas También Y eso Hoy no puedo Hacer un directo Tan largo Por eso he dicho Que quiero terminar El juego Mañana Además Creo que está Cerquita Del final Del juego Por eso No creo que Bueno Pero creo que Me voy a ir ya Por si Nos despedimos Juntitos Bye Pásatelo bien Yo me voy a ir ya Porque el juego Me lo quiero pasar Mañana Y además Tengo un montón De vídeos Ah mira Hace días Tenía vídeos Preparados Para youtube Un montón Ahora no tengo Casi nada Tengo que editar vídeos Otra vez a montones Tengo que hacer muchas cosas Tío Y tengo que hacer otras cosas Aparte Que no me toque Que no me toque Y ya Y todo Así que Un placer A todos Voy a guardar Seguramente Que el siguiente Directo Sea el último ¿Vale? El siguiente Directo Sea el último Y Nada Espero que haya gustado Todo En youtube También Los vídeos Que suba Tengo que preparar La miniatura Tengo que preparar La miniatura De salen Hirdo Porque en el día de hoy No Pero mañana Creo que se empieza a subir Salen Hirdo Ya ¿Vale? Así que Me voy a ir despidiendo Ya Porque tengo que hacer cosas Tengo que editar Y todo Antes tenía muchos vídeos Acumulados Ahora no tengo una mierda Así que Muchas gracias Por verme Y Y en youtube igual Hasta la próxima ¿Vale? Mañana terminamos Salen Hirdo Adiós